Así de enojado está Fernando del Rincón, el cual llamó de hipócritas y mentirosos al vicepresidente Félix Ulloa y el presidente de El Salvador, presidente Nayib Bukele, les dijo que son unos hipócritas y unos mentirosos después de que él en su programa, Fernando del Rincón, mostrara que supuestamente la reelección no es permitida o es ilegal en El Salvador. Y tú o alguien quiere saber si la reelección es legal en El Salvador, quédate en este video mamayito y papayito porque aquí les voy a explicar por qué la reelección del presidente Bukele es 100% legal. Así de que quédese aquí en el video porque aquí les voy a explicar o mándale este video a alguien que le está diciendo pero eso es ilegal, mándenlo para que entiendan porque hay mucha gente que no entiende. Mételo un besito al chuchito aguacatero y a Fernando del Rincón que lo tenemos allá peinando la gata. Así de enojado tenemos allá Fernando del Rincón, relajate Fernandito, relajate, este Fernandito y relajate chayoterito. Bueno señores, vamos a ver el video entonces donde él está bien enojado y llamó de hipócritas y mentiroso a Félix Ulloa y al presidente Bukele que según él dice de que es ilegal la reelección en El Salvador. Si no, se lo voy a enseñar. ¿Por qué son tan hipócritas? Porque eso es hipocresía. Eso es no tener principios. De ninguno de los dos no tienen principios. Ni Bukele ni Ulloa no los tienen. Son los hipócritas. Mentirosos. Hipócritas y mentirosos. A ver, ¿ustedes pueden amar al presidente por lo que está haciendo? ¿Por una persona que no mantiene su palabra? ¿Por un tema de poder? ¿Para perpetuarse en él? ¿Un vicepresidente que tampoco la mantiene? ¿Que cambian de opinión de acuerdo a las circunstancias? ¿Ustedes quieren eso? ¿Ustedes quieren gente que va a mentir y va a cambiar sus principios por lo que más les convenga? ¿La falta de integridad? Bueno, si eso es lo que quieren, es un problema. Pero ahí está la prueba. Es que no lo digo yo. Es que no tengo que decirlo yo. Lo decía Bukele. Lo decía Ulloa. Y ahora dicen lo contrario. Es como la vecindad del chavo. Como dicen una cosa, dicen otra. Cuando se les miente en la cara un día y al día siguiente se les cambia lo que se dijo. El que no se siente ofendido, pues es muy su problema. Pero gobernante es así. Cuando alguien viene y le dice que va a ser demócrata, que no se va a reelegir y que está en contra de la reelección y que va a respetar la constitución y después hacen todo lo contrario y cambian su discurso. No tienen ni integridad, ni principios si son unos hipócritas. Mentirosos. ¿Ustedes gustan los mentirosos? Bienvenida sea su vida la mentira. Bueno, si el presidente Bukele ha hecho las cosas bien y ha manejado bien el tema de seguridad y la gente lo quiere, ¿por qué no, pues? Dejen de llorar, hombre. Pero hablemos ya de términos legales y todo. Bueno, les voy a explicar más o menos. Este Fernando del Rincón lo anda así de dolido porque el presidente Bukele no le dio una entrevista y es el mejor presidente del mundo y es, o sea, no estamos hablando de popularidad. Estamos hablando de que es el único presidente de Latinoamérica que le ha podido dar a la delincuencia duro y que tiene muchos planes a futuro para nuestro país y que finalmente El Salvador está saliendo adelante de un hoyo que tenía que es algo que a CNN no le conviene porque a CNN le convenía de que tuviéramos de 40 a 35 homicidios por día para ellos dar noticias y ahora, como ya no hay noticias de eso, entonces están dolidos. Pero bueno, hablemos. Hablemos sencillamente para que Fernandito entienda el chayotero este. Bueno, vaya. Sobre la Constitución. Sí, yo creo de que todos, incluyendo Félix Ulloa y el presidente Bukele y todos los salvadoreños, entendemos bien de que la Constitución decía de que no se puede tener un presidente por segundo término. Nosotros entendemos eso. Ahora, las constituciones tienen fallos y tienen interpretaciones que obviamente la sala de constitucional tiene que ir viendo y avalando por eso. Vaya, ¿por qué le digo esto? Porque para saber de nuestro país, necesitas conocer la historia de nuestro país. Yo creo que lo que Fernando Rincón no entiende. El tema reelección no es nuevo en El Salvador. Pasó con el expresidente Tony Saka, que ustedes recordarán que Tony Saka, presidente de la República, luego al tiempo, como a los cinco años, se quiso volver a elegir, ya no con arena, sino con un partido que él hizo que se llamaba Unidad. Y bueno, esa fue la primera ocasión que nosotros escuchamos el término reelección, no por el presidente Bukele. Tony Saka se quiso reelegir. Ahora, miren ustedes el fallo. ¿Por qué les digo? Porque los mismos opositores dicen de que los fallos de la sala de lo constitucional o los fallos que tiene la constitución porque la constitución tiene fallos, se tenían que arreglar. ¿Y por qué le digo esto? Porque sí, era un fallo, porque ¿cómo es posible de que la constitución decía que ningún presidente se podía elegir, pero ella misma permitió de que Tony Saka con un partido político y siendo ya presidente se volviera a elegir? Claro, a Tony Saka le hicieron la vida imposible y le dijeron ah, no, bueno, mira, vaya pues, te podés reelegir otra vez si vos querés, pero te tenés que esperar diez años. ¿A qué se le llama eso? A eso se le llama un fallo, Fernandito. ¿Por qué un fallo? Porque ¿cómo es posible que la constitución dice de que no se puede reelegir a alguien que haya sido presidente, pero a Tony Saka le permitieron reelegirse y le dijeron que no, que tenía que esperar diez años? Entonces, entonces la, entonces la reelección sí era legal en El Salvador desde antes que Bukele entrara nada más de que tenía que esperarse diez años después que haya sido presidente. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿por qué a Tony Saka le permitieron la reelección? Usted lo está viendo en las fotos cómo él ya estaba reelegiéndose y todo? Estaba corriendo ya con un partido político, pero la constitución dice que no. Entonces, ¿a qué se le llama eso? Se le llama un fallo. Entonces, ¿qué haces vos con los fallos? Los tenés que arreglar, hombre. Piensen con la cabeza. Los fallos de la constitución o las interpretaciones las tienen que arreglar porque no es posible que Tony Saka lo hayan permitido tratar de reelegirse cuando él ya había sido presidente, pero le dijeron que se tenía que esperar diez años. Omar, entonces, ¿por qué otros presidentes como Calderón Sol, Paco Flores, Cristiani no quisieron reelegirse? Obvio, no quisieron reelegirse porque la gente no los iba a querer, porque sabían que la gente no los iba a volver a elegir, porque se fueron, se fueron como corruptos y sabían. Tony Saka fue el único que dijo, hey, yo aquí tengo mi chance, lo voy a hacer. Entonces, Fernandito, cuando vos tenés ese tipo de fallos, ¿qué es lo que vos haces? Los arreglas. ¿Cuál fue el arreglo que la sala de lo constitucional hizo con la actual constitución que teníamos y era arreglar el fallo y permitir que haya un segundo término? Y ya se los voy a explicar con pruebas que haya un segundo término, así como en Estados Unidos, para que de cierta manera esto le favoreciera a todo mundo, no al presidente Bukele. ¿Por qué? Porque con este nuevo, con este nuevo fallo, con este nuevo arreglo que se hizo la constitución, también entra la oposición, o sea, de que si alguien de la oposición quiere tener una reelección y según un segundo término, lo va a poder hacer. Esto no tiene la firma de Bukele, ni esto lo ha hecho el presidente Bukele, ni Félix Ulloa, no, fue la sala de lo constitucional. Le voy a enseñar un video de Tania Pastor para que usted entienda que Tania Pastor va a decir, póngale mucha atención porque es la merita verdad, si no, escúchala. Estrictamente legal que ya fue superado o para el efecto constitucional, porque hacemos la diferencia legal cuando es de ley, es constitucional cuando es de la constitución, aunque a veces se ocupe el término legal englobando todo, pero lo cierto es que vaya, por ejemplo, quién cree, y por eso digo que es legal para que se comprenda con un ejemplo, quién llama a la alcaldesa Navas una dictadora porque ha sido reelecta por la gente por muchos periodos, es decir, legalmente está avalado o constitucionalmente está avalado porque ella sí puede ir y muchas veces, pero a lo que yo voy es que no porque estés más de un periodo te convertís automáticamente en dictador o en autoritario o lo que tú quieras porque muchos países incluso lo tienen y eso en automático no significa nada más que legalmente está avalado o legalmente no está avalado, aquí estaba prohibido, ahora la sala lo habilitó, entonces lo que no entiende o lo que no quieren entender quizás algunos es si la constitución eso dice, es cierto, y lo sostengo aquí en cualquier parte, lo dije antes, lo sostengo ahora, pero hay una habilitación vía sala y ya eso es un tema superado, ya no hay ninguna discusión al respecto, lo único que sí podría darse es una inaplicabilidad conforme al 185 de la constitución por parte del Tribunal Supremo Electoral que al final va a ir a parar a la misma sala que ya se pronunció, tendrían que conocer los suplentes y decir, no mire, sí, tienen su derecho de pronunciarse señores del Tribunal Supremo Electoral pero aquí resolvemos la inconstitucionalidad planteada o la inaplicabilidad que ustedes quieran hacer y se les ordena que cumplan. Va, hasta Tania Pastor te lo dijo Fernando Rico, superalo hombre, superalo, la reelección en El Salvador es 100% legal porque la sala del Constitucional que es la que está por encima de la constitución que interpreta lo que la constitución dice, avaló 100% de que el segundo término, el segundo, no es que el Bukele se va a elegir el solo, no tiene que pasar por elecciones, el segundo término es 100% legal y aquí, como usted está viendo, le tengo el documento, se lo vamos a mostrar a Fernandito para que Fernandito se dé cuenta, mire, viene del Tribunal Supremo Electoral, aquí ustedes lo pueden ver, el Tribunal Supremo saca la resolución de la sala del Constitucional, ¿cuándo fue esto? Ahí en San Salvador, el 4 de septiembre del 2021, este es tema viejo papayito, el Tribunal Supremo Electoral desea expresar al pueblo salvadoreño lo siguiente, ok, ¿qué es lo que va a decir? ante la resolución demandada por la sala de la Constitucional sobre la opción de inscripción al presidente de la República como candidato para un segundo mandato, dará cumplimiento, ok, a la misma en virtud de que las resoluciones y sentencias de la sala de la Constitucional en la Corte Suprema de Justicia son inapelables y de obligatorio cumplimiento, miren, ve, les voy a enseñar videos de la misma oposición de cómo ellos opositores, Fernandito, opositores decían que lo que la sala de la Constitucional este documento que te estoy enseñando de que lo que decía la sala de la Constitucional se respetaba punto y se acabó, lo decían opositores hace tiempo los mismos que están llorando que el tema de la elección, escuchen cómo los opositores decían que lo que decía la sala de la Constitucional se respetaba al 100%, y no, mírenlo. Lo real es que hay una resolución que debe cumplirse. Mira, Nacho, en primer lugar todos estamos de acuerdo con que las resoluciones de la sala de lo Constitucional debemos cumplirlas. Las sentencias nacen para ser cumplidas. Nosotros lo que nos queda es aceptar el fallo. El señor presidente de la República y el órgano ejecutivo están en la obligación de respetar y acatar las resoluciones de la sala de lo constitucional al igual que la asamblea legislativa está en la obligación de legislar lo ordenado por dicha sala. Por supuesto, nosotros vamos a dar cumplimiento, o sea, hemos logrado cumplir con la Constitución y la ley y por supuesto que le vamos a dar cumplimiento a cualquier resolución que provenga de la sala de lo constitucional. Entonces, tenemos claro que lo que diga la sala de lo constitucional es 100% legal y es permitido. Lo decían opositores, no lo está diciendo Bukele, no lo está diciendo Nuevas Ideas, no lo está haciendo ningún youtuber. Lo dijo opositores que lo de la sala de lo constitucional se respeta y es de suma obligación respetarlo. Ellos mismos lo decían. Sigamos leyendo el documento de la sala de lo constitucional. El máximo organismo electoral de la república ataca las disposiciones emitidas al máximo tribunal del país en materia constitucional en las cuales se establece la opción de inscripción ¿a quién? Al presidente de la república como candidato a la presidencia de la república ¿para qué? Miren, se lo voy a poner aquí, se lo vamos a poner en rojito para un segundo término. No lo está diciendo Bukele, lo está diciendo la sala de constitucional. Si este así lo desea, si él lo desea, un partido político legalmente inscrito por la postura para dicho cargo. El tribunal supremo electoral reitera su compromiso con el pueblo salvadoreño en su apego irrestricto de las leyes de la constitución salvadoreña. ¿Qué quiere decir esto? Que la reelección, como Tania Pastor lo dijo, es 100% legal. Supérenlo. Si usted está en contra de la reelección, supérenlo que la sala de lo constitucional que es la que interpreta la constitución que obviamente las constituciones tienen diferentes interpretaciones, arreglaron el fallo, el fallo que decía que ningún presidente se podía elegir, pero vieron que Tony Saka lo pudo hacer. Entonces, en vez de que esperara 10 años, lo hicieron un término segundo. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! Que el presidente Bukele no escribió esto. Fue la sala en lo constitucional. El presidente Bukele tiene que dejar que otros participen. Otros participen. No es que él se va a elegir automáticamente y ¡pum! ¡No! Tiene que dejar que la oposición participe. Y como le digo, este fallo que se arregló también le conviene a la oposición. Pero yo le digo, esto no tiene firma de Bukele. Si la oposición, si los salvadoreños dicen, ¡Ah, no! A mí Bukele ya no me gusta. Vamos a elegir a alguien de la oposición. Y esa de la oposición queda. Y esa de la oposición se quiere reelegir. Esta ley también le favorece a la oposición porque va a poder buscar un segundo término. O sea, le conviene y tienen que haber elecciones. No es que el presidente Bukele automáticamente se va a sentar otra vez. ¡No! Tienen que haber elecciones donde quien va a decidir es el pueblo salvadoreño. Entonces, mamayita, ya usted se da dando cuenta o ya se dio cuenta que la reelección es 100% legal porque ¿cómo era posible que la constitución dijera que no, pero la permitía? Entonces, ¿en qué estamos? Pues, si decía de que no se podía, pero la permitía, entonces se tuvo que arreglar, pues, y se tuvo que hacer. ¿y por qué países de primer mundo lo hacen? Y nadie les dice nada. Estados Unidos nadie les dice nada. Y al arreglarse el fallo se le va a dar la opción al pueblo salvadoreño que elijan lo que nosotros queramos. Quien decide es nosotros. Si nosotros queremos decidir que el presidente Bukele siga, superalo pues. Llorá pues. Ahí andaba de bravo de Fernando Rincón bien enojado porque va a haber reelección. Legal es, brother. No se está haciendo nada ilegal. Se lo acabo de mostrar. ¿Quién hizo esto? El Tribunal Supremo Electoral por la sala de la Constitucional. El Tribunal Supremo ellos hicieron esto. No fue Bukele, no fue Moneas Ideas, no fue ningún youtuber. 100% legal. Así de que para todos aquellos que están en contra de la reelección, bueno, sóquenla. Sóquenla porque legal es. Se lo acabo de mostrar. Bueno, señor, déjame saber usted qué opinan. Ay, es que yo quiero que vengan las elecciones. Es que estos se van a dar en la nuca. Yo no puedo esperar el 4 de febrero, ya mamadita, porque en la nuca se van a dar. Bueno, señor, muchas gracias por haber visto este video. Espero que hayas aprendido algo y recuérdense una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir. Yo le agradezco. Salud, pues.